...viene del impuesto de sociedades de las empresas y del IVA, es decir, está cayendo el consumo privado de forma tremenda y el tejido empresarial español se está derrumbando. Bueno, el impuesto de sociedades, el tortazo es sideral. Claro. Sideral. Ese es el problema y lo que está, lo que antes ha dicho Manuel Llamas y lo que también estabas tú diciendo antes, Carlos, es precisamente, o sea, lo que se está poniendo patente en Europa es que no quieren que malgastemos el dinero y no se fían, no se fían de que si nos dan dinero no lo malgastemos. Pero además, ¿qué es lo que vemos? Que no es algo anecdótico, esa foto en la que todos los mandatarios europeos tienen un papel con una serie de puntos y con un bolígrafo y Pedro Sánchez no tiene ningún papel. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna medida real donde aplicar ese dinero. Esto es como cuando una empresa va a pedir un crédito, pide liquidez a un banco, pide una línea de crédito. El banco lo que analiza es si el dinero que usted está pidiendo se va a aplicar a un negocio que realmente va a tener un retorno y va a tener capacidad de repago. Y si no, no te lo presta a nadie. Y si no, no se lo presto. El problema es que la Unión Europea está temiendo que, desgraciadamente, Pedro Sánchez, como hemos visto, no tiene realmente medidas reales para activar la economía. El problema es que este hombre se lo come y se lo... Bueno, como desgraciadamente el Partido Socialista de Andalucía, ¿no? en drogas, prostitución... En fin, lo va a malgastar. Lo va a malgastar.